Bienvenidos a Protech, pasión por la tecnología Hoy vamos a hacer el unboxing de este Pixel 8 Pro Uno de los mejores teléfonos que hay ahora mismo en el mercado Y vamos a ver que tal Pues vamos a empezar, como podéis ver, la cajita del Google Pixel 8 Pro Y aquí, pues vemos el color Un poco las especificaciones No sé si se ve aquí, sí Vale, un poco las especificaciones Del 5G, 6,7 pulgadas, 128 gigas Y el color, bueno Caja sencillita, no vamos a complicarnos mucho aquí Esto es una cosa que a mí me gusta mucho Porque ya sabéis que así, de esta manera Pues podemos desengancharlo de manera adecuada Sin querer nos damos un susto Que a veces se nos puede caer el teléfono Y aquí tenemos la seguridad Buah Honestamente Lo había visto en Bueno, en Media Mar y todo eso Pero claro, con la GT lo tope Entonces está mucho más sucio Y me parece un color precioso Un color muy bonito Y madre mía Que bonito que es este teléfono Creo que le da mucha mejora Porque una de las cosas del Pixel 6 Pro Es que no me convencía mucho en el tema del módulo de las cámaras Y aquí honestamente ha habido una mejora bastante importante Como podéis ver El tacto es muy muy bueno Lo han mejorado mucho Lo han mejorado mucho más Y esto pues a mí me parece mucho más estético Ahora vamos a quitar esto Y bueno, veis aquí un poquito la pantalla por delante Que vais a ver que tiene muy pocos marcos Y bueno, aquí Cable USB tipo C para la carga Un adaptador Por si tiene su USB a tipo A A tipo C Y aquí pues los papelitos Ya no llevan muchas más cosas No llevan cargadores Esta moda de no llevar cargadores Pues a mí no me gusta Porque al fin y al cabo Creo que los teléfonos cada vez pues tienen más cosas Pero bueno, no nos vamos a quejar Y bueno, pues estrictamente como podéis ver El aluminio que tiene alrededor también es azulado O sea que está muy bien Se nota que se va a ensuciar mucho Pero hace poquito Esperad Oja que no, pero tengo aquí Hace poquito Pues hicimos un poco la Bueno, la funda Como la quitábamos Y bueno Es la funda oficial de Google Como podéis ver La funda pues protege toda esta zona Engorda el teléfono Pues hay que decirlo Lo engorda Pero se ve segura Y se ve bonita Que eso sí que es Va así acorde a lo que es el teléfono Que al fin y al cabo es lo que nos llega También a interesar Bueno, vamos a encenderlo Bueno, vamos a encenderlo Una de las cosas que se habla Es que tiene muy buena pantalla Y muy buena iluminación Que eso ya lo iremos viendo a través del futuro Y lo iremos viendo un poquito Cuando yo le he estado en un museo intensivo Porque va a ser mi móvil principal Bueno, para las primeras impresiones Un teléfono muy fluido Que como podéis ver Va muy bien Evidentemente habrá que darle más caña Pero no he visto Bueno, pues lo único que me venía Casi sin batería Pues tendremos que solucionarnos Pero todo lo demás Perfecto Una cosa muy buena que tiene Es que dicen que tiene mucho brillo Y cuando le da el sol Va a tener una mejoría Y como podéis ver Vamos a poner así Vamos a buscar un fondo más blanco Y así de esta manera Podemos ver Que marcos tienen ¿Vale? Y como veis Pues tiene unos marcos Bastante pequeñitos Tiene un No es No es No está Bueno El cristal no está No tiene pantalla curva Aunque es verdad Que cuando lo tocas Te da una sensación De que hace una pequeña curvatura Será porque lleva un cristal Dos y medio Y es Es da esa sensación Por lo demás Un teléfono Que da mucha calidad Que se nota que Google Cable Lo va trabajando mejor Tanto estéticamente Que lo ha mejorado Creo que muchísimo En comparación ya con Desde que tuvo el El primero El Pixel 6 Pro ¿No? Con su propio procesador Y bueno Vamos a ir viendo Que tal funciona En las demás cosas Espero que os haya gustado Este pequeño unboxing En primeras impresiones Y ya sabéis Cualquier duda Cualquier cosita La podéis dejar De la caja de comentarios Y iremos dando fotitos En nuestras redes Y todo Para que Veáis un poco Un adelanto De la próxima review ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!